Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron por 24 votos de Morena, PT y Partido Verde, contra 12 del PAN, PRI y MC, el decreto por el que se reforma la Constitución en materia de impugnabilidad de las reformas constitucionales. Tras cinco horas de discusión, el dictamen, cuya iniciativa promovida por los grupos parlamentarios del Partido Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión, se presentó la víspera, fue remitido a la mesa directiva de la Cámara Alta para agendar su votación por el Pleno Cameral en la sesión ordinaria de hoy. La adición del artículo 105 constitucional precisa, son procedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto contravenir las adiciones o reformas a esta Constitución.